Hola, bienvenidos a CiertoGamer Vamos a hacer un vídeo para donde estás Voy a bajar el volumen Y no hay nada en línea Vamos a ver a qué va a jugar Voy a campear Un poquito Luego salgo Ojo que me mata Tres menos tres No puede ser esto No puede ser Bueno, os voy a enseñar Os voy a enseñar mis skills Tengo la piel, la mica, el col El bú, el timón, el poco Me falta Jessy, el broker, el dinamite El bú, el verde y el rico El árbol, la pena y la paper La pam, el fran, el mortis La tarra genia, el spike El crow y el león Bueno, vamos a de acá a jugar Chavales Chavales de broma Venga, vamos a de acá a estar aquí Chavales de broma También menos También menos Menos tres Bueno Este vídeo Vamos a... Vamos a... El evento comienza entre cuatro días Y diez horas Tres contra un jefe robótico Vale A... A jugar a... Ah, la vivencia duro Que si no nos va a costar Vale Por aquí Ahora Vamos a coger Espérate Vamos a campear Vale Estoy escuchando un bruc Vale Muy bien Vale La hemos matado Me están disparando Bueno Quiero ganar esta partida Y será el colmo Los colmos Ojo Voy a intentar Matar a este Ah Ojo Que bien Vamos Primero Me lo tenían que recompensar Y bueno Hasta aquí el vídeo Adiós Y adiós